Te das más de corazón partió Te das más de corazón partió Ya lo ves que no hay dos sin tres Que la vida va y viene y que no se detiene, qué sé yo Pero miénteme aunque sea Dime que algo queda entre nosotros dos En tu habitación nunca sale el sol Que existe el tiempo ni el dolor Llévame si quieres aprender a ningún destino Sin ningún porqué Y ya lo sé que corazón que no ve es corazón que no siento Corazón que te miente amor Pero sabes que en lo más profundo de mi alma sigue aquel dolor Por creer en ti que fue de la ilusión Y de lo bello que es vivir ¿Para qué me curaste cuando estaba herido? Si hoy me dejas de nuevo el corazón partió ¿Quién me va a entregar mis emociones? ¿Quién me va a pedir que nunca la abandone? ¿Quién me tapará esta noche si hace frío? ¿Quién me va a curar el corazón partió? ¿Quién llenará de primaveras este enero? ¿Y bajará la luna para que juguemos? Dime si tú te vas y mi cariño mío ¿Quién me va a curar el corazón partió? ¿Quién me va a curar el corazón partió? ¿Quién me va a curar el corazón partió? Dar solamente aquello que te sobra Nunca fue compartir sino dar ritmos de amor Si no lo sabes tú, te lo digo yo Después de la tormenta siempre llega la calma Pero sé que después de ti, después de ti no hay nada ¿Para qué me curaste cuando estaba herido? Si hoy me dejas de nuevo el corazón partió ¿Quién me va a entregar sus emociones? ¿Quién me va a pedir que nunca la abandone? ¿Quién me tapará esta noche si hace frío? ¿Quién me va a curar el corazón partió? ¿Quién llenará de primaveras este enero? ¿Y bajará la luna para que juguemos? Dime si tú te vas y mi cariño mío ¿Quién me va a curar el corazón partió? ¿Quién me va a curar el corazón? ¿Quién me va a entregar sus emociones? ¿Quién me va a pedir que nunca la abandone? ¿Quién me va a parar esta noche si hace frío? ¿Quién me va a curar el corazón partió? ¿Quién me va a compartir que nunca la abandone? ¿Quién me va a pedir que nunca la abandone? Y me va a curar el corazón frío, que me va a curar el corazón frío Quedará de primavera ese senero, y bajará la luna para que juguemos Dime si tú te vas, dime si tú te vas, dime si tú te vas Me va a pedir que me tapará Quedará de primavera ese senero, y bajará la luna para que juguemos Dime si tú te vas, dime si tú te vas Quedará